Felicidades Santa María, Madre de... ¿Cáte ya anda? Justo, se conecta a estos rasos Bueno, ya estamos en directo ¿Se ha conectado a estos rasos de verdad? ¿Vos, te toma? Rasos, rasos... ¿Se ha conectado a estos rasos de verdad? No LOL, tatito Esa es la portada por ti ¿Está en directo ya? La portada ¿Me llegó justo? Sí, acabo de empezar Mamá, ¿sabes con YouTube? Mamá, ¿sabes con YouTube? No, he venido a casa, o sea, a mi casa Estaba en casa de mi padre, vale un minuto Vale, ya está Creo que ya estábamos bien en directo, ¿eh? Sí Yo estoy hecho con pena de esto Si, ya estamos en directo Estamos ahora todos gratis Cuenta Te fuiste sacando La tierra Cuéntanos la negociación ¿Esto qué cojones? Vale un minuto Cuéntanos la negociación con tu padre Vale, ahora lo explico cuando entremos en directo Dame un segundo Que ahora que tengo 65 megas Voy a empezar aquí a poner A ver, un segundo Que lo pongo otra vez en el Twitter, Facebook, etc Para que me se meta gente Préstame 5, tío Préstame 5 megas Toma, 5 megas Para vosotras A ver, un segundo Porque... Estas las a mi vecino Uff, Dios Uff, menos mal Menos mal Que guay tener 65 megas Te lo juro Vaya cambio total Dios mío de mi vida De mi alma De mi corazón Nanananinanino No, que no voy a cantar He dicho Vale, a ver Vale Felicidades Santa María Madre de Dios Hay, hay 303 suscriptores Ya, menos mal Ponte 40 ya Que, que grito sin Nada, cuéntase en todas las razones En directo ahora ¿Qué? A ver, un segundo Que copio el link Lo tuiteo Y lo facebuqueo Actualizo los todos Y lo tuitea A ver, voy a ver Voy a ver si va bien los comentarios Voy a poner Hola, que hace Vale Hola, que hace Hola, vale O sea, los comentarios Vale, hola, que hace Vale, ya está A ver Oh, sí Vamos a coquear, tita Me gusta Compartir En facebuquear Razo, ¿por qué te reclamo pasta? ¿Cómo? Te reclamo pasta Espera, espera Se me escucha un micro Entrecortado Es que El El grito sin, tío Está con el ventilador, tío Sí, quítalo Por favor, tío Por favor Espera, cuando muera Que estoy bien Por favor, te lo pido Muérete de calor Da igual si No, sí Es el ventilador Del ordenador, tío Lo Tranquilo Se me espera Vale, a ver Lo he fisbukeado Hostia, ahora no sé Si lo he tuiteado, tío A ver, píteo No, no lo había tuiteado, tío Vale Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No Sub por sub Hago sub por sub Soy un gamer Vale, ¿qué me había hablado? ¿Qué me había dicho? Razo, tío No me he enterado Eh, yo No, fui yo A mí me cae en todo A mí me cae en todo A mí me cae en el espacio A mí me cae en el espacio A mí me cae en el espacio Grito, sí Quita el ventilador Se me ha muerto, tío Porque tiene el vuelo Uno a uno Muy listo Y... Vamos a... Grito, sí Grito, sí No puedo arrematar Tío, se me cae en el vuelo Eh, capullo Es malo para vosotros Grito, sí Quita el ventilador, tío Sí, por favor Grito, sí Por favor Es una piedra Por favor Por favor A ver, voy a borrar A mierda de la play José Lorenzo BG A la mierda eliminar ¿Quién es? Agrégame a mí Agrégame a mí Que es un gallego Muy malo A ver José Lorenzo BG A tomar por culo ¿Qué es este de llamada? Ya lo sabe Eso es un mierda, eh, tío A ver, espera Que hago un poquito de spam Lo hago un poquito de spam A ver Grito, sí Que ya moriste Tírale agua al ventilador A la Ya la he quitado Agregadme a la play SHB que hay en 2000 Venga, ya sabe Así Agregadme 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 Sí, hola Pero se sigue escuchando El sonido, eh Ahora no Ahora no se escucha Ahora no se escucha Yo lo sigo escuchando No, no Vale Cacá vamos Es el Byrover No puedo borrarlo Porque está de vacaciones Dani Nacho 17 días Que no se conecta Dani Nacho Dani Nacho Dani Nacho Dani Nacho A ver qué piense, tío Dani Nacho Bueno, el idomini este lo borro Porque total Me Me Se enfado Se enfado conmigo Porque dice Que se me había subido La fama a la cabeza Y que sí, campeón La gente A ver, un momento Agregar un amigo Me da igual Me agregas un punto Sí, sí A ver A quién agrega Esperate Primero tengo que agregar Al Gritosin Gritosin Dame tu ID ¿A mí me tienes? Gritosin Gritosin No, no, estoy borrando De la principal De la secundaria No, hombre De la secundaria Son de mis grandes subs Pues estoy ayudando Gritosin Alcanzado El mollero máximo De amigos No se puede completar La operación Que te den por culo Gritosin Agregado a mí Anda, te lo he pasado Por aquí abajo Venga, va a pasar Sub al cuadrado Agregado a mí Te lo dejé abajo Sí, ya A ti te tengo Ah, no A ti te tengo En la de sub Franky, tío Yo pensaba que te tenía En la principal LOL ¿Tienes falta en cuenta? ¿Y nunca jugaste conmigo? No, hombre Es a mí No, al Unia Al Franky, coño Yo pensaba que lo tenía Vale, claro Lo tenía del torneo Y en la secundaria Pero Y en la principal Pensaba que lo tenía Vale, a ver Al Franky ya está Vale, faltas tu Gritosin Borra a alguien Y Santi Matón Dime tu idea Ah, vale Está abajo Vale, ¿no? Bueno, espérate Que tengo que borrar Ahora tengo que borrar A dos más Para que... Sergio Asensio Este es de mi barrio Y... No se va a enfadar Porque tampoco Juega conmigo O sea que... Ese piojen, ¿no? Que este es muy colega Ya he borrado Ya he borrado ¿Ya he borrado? Vale, pues Espérate que te agrego Ese piojen Ese de que me suena Al destino Está en toda la parte del trabajo Kirito sin Lo de Gritosin De que viene De Gritosin De porque gritas O de Gritosin Sin... Sin... Voz Yo... Vale, yo que sé Gritosin voz Gritosin gana HB-2000 Y ese HB De que viene S... Santi De Santi HH Herrera Y B Blanco Mi... Mi nombre completo LOL Yo pido Adiós Venga Nos vemos, ¿no? Adiós Te quiero Yo no Vale, a ver, espera Eh, agrego ya al destino Y empiezo a hacer Un poquito de spam Ay... Saludo, Pablo Que Pablo Palo, quieto Y yo que a mí A mí no me cargan Los comentarios Opa, lo me ha dicho Aquí lo único que puede decir Saludos soy yo, eh Es HB-2000 De que viene El año que nací Que nací en el 2010 Este es el año baldito Ay, mierda, mierda Y le doy a iniciar el juego Y tengo el Resident Evil Vale Copiar Link Un segundo Saludarme Hola 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 Hola, ¿qué hace, Pablo? Eh, que le saludo yo Que es mi amigo Aquí con Pablo Solo puedo hablar yo, eh A ver Quita coño salir del juego Hola, Pablo Hola Hola, Pablo Pablo guapo Que empiezo Pues lo digo ya desde el directo Perdónarme a todos los que le vaya a hacer spam desde Skype Pero... Alguien juega a multis o zombies Santi o Razón ¿Qué dices? Razón, lol Razón Razón, tío Sí, llevas razón, llevas razón Llevas mucha razón ¿Por qué coño se me...? No, no me jodas que se me traduce la página No, no te traduzcan Dice, 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 gallegos for the win, fantia Galegos for the win Vale ¿Alguien juega a multis o zombies? Santi o Razón Es Razón, tío Razón Razón No, no hay razón, llevo Pablo, yo no puedo jugar a multis Pero si quieres jugar... O sea, te ha dañado la llamada No ha dañado más gente, tío Tío, si fue el gallego Pues ahora invitamos a otro gallego El Pueblo ha hablado. Tarjeta nueva, Pablo. Hostia, no he puesto perdón por el spam. Bueno, da igual cuando se empiece. Si se empieza a meter gente, pues lo siento. Dislike, grabada. Hostia, me ha cagado. Uf, ese era un rápido menos mal. Oh, el curuteco, el curuteco tiene que venir. Sí, sí que estoy. Toma. No siquiera sabes lo que estáis haciendo, ¿verdad? Tío, sí que tengo contactos en el Skype, ¿no? 500 y pico. Yo no. La virgen. Yo no sabía que tenía... A ver, sí que es verdad que a veces no puedo hablar porque es que tengo ahora mismo 56 conversaciones sin abrir. Sí. Yo la marco otra como leída. No puedo, tío. No puedo. ¿Cómo? ¿Cómo se hace el 360? Un trickshot. Un trickshot. Un trickshot o un 360. Ah, sí. Sí. Yo sí, yo sí. Yo juego con Pablo y juego a Quicks. Dice Pablo si le puedes añadir la llamada. Joder. A ver, sé jugar a Quicks, pero no soy Super Megapro, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo sí. Yo soy más de Zombie, por supuesto. Pero bueno, que si quieres jugar Grito, sí le echamos una hora, eh. No es mío, no es problema. ¿Qué haces? ¿Qué haces lo que está pasando? Lo aceptaré. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Ah, reviviendo, yo también sé. Tú estabas cero dos. Yo, yo sé hacer todo, yo sé hacer todo, tío. A mí me enseño el mito 5. A mí me, a mí me, a mí me enseño, a mí me enseño póker. Sí. A ver, vale, hasta aquí. Vale, en serio, ¿por qué me pone solo un usuario viendo ahora el directo? No sé. Madre del Razor, joder. No soy yo, eh, el que está jugando. Ah, vale, que Pablo, Pablo dice que puso razón porque el corrector del iPad, que está desde el iPad. Vale, vale. Vamos Razor, soy Anzusa, que no estoy jugando yo, está jugando Franky, los Unisapito. Ah, lo opino. Si estuviera jugando yo iría por la ronda 3, obviamente. O sea, es que me pico en la 4 y de la 4 no puedo pasar. A ver, si yo en una de los 4, me meto en la ronda 4 tocando en el spam. A mí es que en la ronda 4 me salió el G-spam, tío. Dios mío. LOL, tío, imagina, tío. Sería un poco fuerte, me saltarás el G-spam en una ronda 4. Te cagarías en todo, me da verdad. Joder. Fran. ¿Qué? ¿Puedo invitar a Pablo? No puedo. No puedo. ¿Qué, Pablo? Pablo Prieto. Pablo Prieto. Si es de Pablir, no. Fran, ¿puedo o no puedo? Que sí, que lo meta. Vale, vale. Pablo, te voy a meter. Me voy a meter. En la llamada. Me ha agregado Bayasier. ¿Quién es? Bayasier. Ni idea. Ah, vale, Asier. Vale, 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 vale. Eh, yo no puedo añadir personas con la llamada, creo. Hostia, ¿vosotros no tenéis ASKDS de donde os preguntan los subs y tal? Yo sí, yo sí. De subs no, pero el mío sí. En serio, a mí me hacen cada pregunta que es que me quedo flipando, flipando. O sea, fíjate que tengo preguntas nuevas, ¿sabes? Bueno, preguntas como... A ver, un momento. ¿Dónde están las buenas? Vale, a tu parente también le gusta. ¿Te pones pote? O sea, ¿te maquillas? Digo, sí, no cabe duda. Tengo el moreno bajo, el moreno alto y el rosado morenado. No real. Tienes mascota. Mándame un besito. No, hostia. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es la ciudad más bonita del mundo? Eh, no. Razorvent HD, ¿sueles tirar del cable? Jol. Razorvent HD, ¿la chuparías por un euro y un cigarro? Estoy enam... Eh, pero espera. Estoy enamorada de ti desde que te hiciste el canal. Por favor, agrégame. Soy Anita Barra Baja 69. Iré a verte donde seas robo. Calavera. Tien per para la gente, te lo juro. Dice, dice, eh, caruteco. Calidad pésima, lol. Estrategia lenta, lol. Tío. Bueno, como... Hater, hater. Ah, ya la risa. Tío, al Pablo no lo puedo añadir, tío. No me deja. Qué per. No me deja. Me pones, Pablis, no quiero que me metáis, pero Pablis, será broma, tío. Si yo, si quieres, te meto, Pablo. Si me dices... No, hombre, es mentira. No es mi directo. Me mando yo aquí. Y me borraste, Razor, que yo te borré. Que yo te borré. Y me borraste, solito. Mentira, porque yo no borro a nadie, tío. Yo borro a nadie. Yo borro de la principal, pero a gente que no juega, a suscriptores ni los borro, tío. No se da cuenta. Calidad pésima. Tu madre sí que es pésima. Me agregaste, Razor. ¿Ya te ha agregado? ¿A la Play? Sí. Pues, es que yo me conecto, tío, diez minutos y... al día y da gracia. Está de vacaciones, tonto. Yo agregado a los tres que estamos en la llamada. Y al Frankie no lo había agregado antes porque ya pensaba que lo tenía en la principal. ¿Has visto mi background? Sí. Está guapillo. Sí. Pero es que el de los Ferrari este... El de los Ferrari este... Sí, sí, sí. Lo he visto. Es como los zombis. El zombi este que tenía antes. Pero los dos perros. A mí lo que me moló son los dos perros, tío. Entonces le dije si me podía hacer los dos perros. El chaval me dijo que sí y tal, pero claro, el que me hizo a mí el VG me lo pasó en un formato que el chaval no lo puede cambiar y con el otro chaval pues no me hablo ya y... Hostia. Me cago en Dios. ¿El que? Con el que llegó a la cincuenta y se la ven con 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 la cincuenta a la cincuenta y se la ven con la cincuenta y se la ven con la cincuenta y se la ven con la cincuenta. O sea, no se la ven con la cincuenta. No, 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 no. O sea, lo hace. La, lo. Lo hace. Lo hace. Lo hace. Lo hace. Es grande, o sea... Por lo hace, la otra vez es grande, tío. La verdad es que, a ver... Si, el Offred al conoces al Mini y todo el chaspeño A Charly creo que también lo conocen Si, creo que a Charly le hizo un background y todo Si, si Comentar, comentar, que me aburro comenten Si, comentar, hacer preguntas Hostia, Junkie de Marte, ese quien es tío LOL En serio Junkie de Marte tío Me he metido en un grupo y se ha unido el grito así Y otro que se llama Junkie de Marte Es amigo de Evito, si Hostia, tío Que bueno eh, Junkie de Marte, flipa eh No lo había visto en mi vida, pero hostia Pero porque se va, dile, dile que venga Te tiene miedo ¿Que estas viendo mis marcadores? Son pésimos eh, mis marcadores Ah vale, ya se porque se va, porque estará De eh, no tiene, buah, es que Claro, como no tenemos, tu tienes el micro puesto en la play, Gritosin No 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 dos granja, me dice, LOL No dos granja, en serio Hostia, yo no dos en granja me hice una... Una catorce o quince Que eh, Gritosin Me ha dicho, me ha dicho tu colega el Junkie de Marte que no dos en granja Que le digo Venga, a hacer preguntas Gente, pon en los comentarios Gritosin, no se te escucha nada tío Estación Ronda 20 Estación Pero el Junkie de Marte este que habéis dicho, que es tope de bueno o algo así El mejor de España El mejor de España De los mejores Ah, de los mejores Sabes que es Don Seymour, ese también es uno de los mejores de España Rathor, Rathor Rathor, contesta, contesta la pregunta de... de Karuteco Los penes con prepucio pueden llegar a dilatarse cual sandía Te lo dejo todo, te lo dejo todo para ti la pregunta Los penes con prepucio pueden llegar a dilatarse cual sandía Tío, espérate un momento tío, que el Junkie, le voy a decir al Junkie de Marte que estamos por Skype No, 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 pero si he tirado esto tío Oh, lol He muerto Pablo, ¿a qué juegas, Pablo? Multiplayer Que loco Te aburriste ya del métil Me cago en Dios Ostia Se me acaban de matar Nada, llegué al 54 y ya me aburré Jaja Mañana ya jugamos ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Mamma, mamma, mamma Oíste, estuvo ahora con Tomás Qué loco, ¿no? Nadie Nadie respondió A ver, Kuruteco, sí pero no Yo creo que sí, ¿eh? Depende, ¿eh? En el caso de Pablo, no En el de Fran, sí En el de Razor, no En el de... En el de... En el de Grito Sin, sí Y el mío también Yo creo que tengo concha Yo creo que tengo concha Claro, claro Pablo Ah, la, ya te hemos respondido Seguir preguntando, venga Pregunta Yo no puedo, no me deja hacer comentario No, 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 no Fran, Fran, no me pusiste moderador de aquí Como muerto Esperate que sea punto de caga la partida Vale Se cago en la hostia, o me cago en la hostia Sandra Weasland Dios mío Dios mío Dios mío, Pablo, Dios mío No voy a cagar, me voy a c geschenciar porque me voy a hacer pa кстати ly Que la chica hagano, tío Me quedo con la $t. No se mueve Es que hay tampero ese Pero ¿por qué se meten adentro? Dios mío, tío, de la que me he salvado O al mandril de agua De agua no, de aire Razor creo que es... Razor, Razor Razor, Razor Razor Razor, 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 no Después de la llamada Ahora ir Razor 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 No se que le pasa a Razor, tío ¿Cuál es la máxima ronda del que está jugando? ¿De la mía? Sí, de la tuya ¿En modo BD o en todo? En todo En todo En todo En 85, 90, por favor ¡Abrís los ojos, muchachos! ¿Cómo no ha quedado, tío? Nos va a dejar like un amigo mío Oh Adivina La ronda máxima fue una 86-era, ¿no, Frank? ¿Abrísos, muchachos! Yo no sé ¿Qué? 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 Ah, vale, se ha metado a la Vale, vale No sois más almas perdidas y vacías, ¿verdad? Tiene una salida Ni siquiera sabéis lo que estáis haciendo, ¿verdad? No Ya lo voy a entender, esto es un repito ¿Qué hablaba de tu abuelo? ¿Qué? ¿Con quién hablabas? Con la máquina ¿Qué gritos pega ese personaje, tío? Lo odio Lo chigío Sí, por eso, para dos, tío Lo odio, tío A no ser que cambie algo, me enfrento a la gran despedida ¿Lo viste? Antes estabas más cuando el otro 24 Lo aceptaré Sin muerte, estaré a la última ¡No, no, no! ¡Hostia, que muero! ¡Férate, férate, férate! ¡Uf! ¡Chorobún, chorobún! Tío, bajar directo, bajar directo, tío ¿Cuánto tiempo lleva en directo? Dice MadKillerShow Pues, llevará unos 20 minutos Sí, más o menos Razor no es gay, solo es mi novio, ¿ok? ¿Quién ha votado eso? Dice Kuruteco Kuruteco Razor tiene novia A ver, ¿qué va a pasar ahora, no? ¿No? ¿No? Razor, Razor es mío, dice MadKillerShow Razor, Razor es mío, dice MadKillerShow Dime que nos acaba la ronda Dime que nos acaba Creo que queda un zombie Otra vez me he encerado, tío Hostia, no salió, salió, salió Me encero yo solo, tío, yo no sé cómo lo hago Es que invitan a Tatito, tío, a ver si viene Sí, a mí sí Alguien más, ¿ves lo que está pasando? Grito sin Grito sin Grito sin El de la foto eres tú Grito sin Grito sin El de la foto eres tú Es su padre Grito sin Grito sin Estaba hablando por la Play, déjalo Estaba hablando por la Play, déjalo Grito sin Yo cuando soy que no me quiero comprar la puta mierda Dite, 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 dite Que bueno, dite, cogoyo En este mapa aburre Adiós Hola, adiós Hola, buenas tardes Grito sin Estaba quedando Como voy a comprar un montón de cosas ¿El rastro es que no viene? Se la ha quedado a pillar una, dos de cada metro Estaba quedando a pillar una, dos de cada metro ¿Nos lo tragamos? ¿Qué pasa? Porque atiempo sigo de mierda Que amo, si quiero , me salgo Pablo es gay Sí, soy lesbiano ¡Oh! Ahí llegó a poquito Fran ¿Qué? Pones en la descripción Si pulsas like, sabré que este video Te ha gustado Y si te ha gustado pero te da vergüenza Pones a poner un like La última, a mí no me da la pregunta rara La descripción es la copia un hippie Ábreme, es importante ¿Podemos llegar a los 10 likes? No Recuerda, si te suscribes Podrás hacer el primer mis videos No, porque el primer es un presillo Oh ¡Hop, flav! H Ende líder, estrategia lenta Calidad pésima ¿Cuál es el mejor Pokémon? ¿El de planta azulada o el de fuego psíquico? ¿Qué dices? ¿Eso que era preguntado? Pablo, esta pregunta te la he dado a ti, que te gustan los Pokémon mucho. ¡Dime! Pablo. ¿Qué? ¿Cuál es el mejor Pokémon? ¿El de tipo planta azulada o el de fuego psíquico? Bueno, depende contra quien sea. Si es contra un hate. ¿Tú a quién te elegirías? El de fuego psíquico porque, pues, luchar contra los de tipo planta, los de agua, siempre gana. Sí, no, contra agua va a luchar fuego psíquico. Hola. Está respondiendo a preguntas a tope. ¿Qué te ha puesto eso? Eh, curuteco. Bien mío. Ponme de moderador, ponme de moderador. Oh, tío, me da pereza la salida que hago. Mat, eh, Matkiller Show dice patata. Potato. Potato. Palomitas. Es maíz. Oye. Oye, qué atragado. ¿Estás aquí? ¿Los, los? ¿Los? ¿Tu polla con arena? No, no, arena. El enanito del bosque. O... Lo que te ha dicho... Esa vino me lo dice. Curuteco dice... Burbasur como planta arra y como fuego psíquico. ¿Qué? Sí, no, sí. Burbasur como... Rodelo. Que lo digas. Ah, vale. Burbasur como planta azulada y... Bikini como fuego psíquico. ¿Bikini, Sikini? Yo qué sé, yo esos Pokémon nunca los escuché. Burbasur no... Burbasur no... Burbasur no... Burbasur no salí. 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 solo se picaschu y pillo su vez de verdad se me gustaba cuando he evolucionado brito si no brito brito si si eres santi tío casi fue la a ver a ver que no acierta esta pregunta la 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 Absoluto. No. Vale, ya di. ¿Un tomate que es una fruta o una hortaliza? Hombre, yo no como toma de esto de beleza. De comeza, de fruta... De goodmobile, de goodmobile. Es que hay mucha gente... Una planta, una planta. ¿Qué va a ser una planta en tomate tío? No escuché, no escuché tío. Claro, claro, claro. Entendí, ¿qué engorda más, una planta o una hortaliza? No, venga, repite la pregunta No, 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 tío Sí, repite Cállate y anda, en chile acabo reando Cómo estoy fallando, tío, cómo estoy fallando Por hacer putos puntos La culpa es el poker, por dejar el nivel tan alto ¿Pero qué hace ese zombie ahí? ¿Pero de dónde se dan los putos zombies? Hola, hostia Al final le va a dar el color ¿Cómo estoy manqueando, tío? Muy bueno Te dejaron dos dislikes Eso es porque los que eligieron a Bulbasur lo están poniendo el dislike Yo creí, MacKiller Show dice Yo creí que era un tipo que salía del órgano reproductor masculino De una patata Gracias por resolver la duda Bien, ¿Burbasur o qué? No sé, no sé Me cago en la puta que al final muero, tío Esto no va a acabar así Por eso estoy seguro Ya ven ¿Quién coño eligió a Bulbasur? Bueno Yo piro que mañana me tengo que levantar Hostia, tío, que me matamos Qué malote, ¿no? Ya Adiós Adiós Chao, chao Tío Sanky, estoy fallando de alguna forma Chivando con un puto pánico, tío Chivando como tú Un hombre ¿Qué dices, tío, si yo soy interáctivo? Tío, pero lo estoy fallando mucho Nunca fallo tanto No sé por qué La culpa es de póker Por dejar el nivel tan alto ¿Qué póker? Si póker... Haz de qué Por hacer la mierda esto Me morí Salí, hijo de puta No vea como la se caga Yo creí que era un tipo que se de un órgano A ver si Arigocine da la ganas de escucharme Hola A ti no, Arigocine Otra vez Es muerto, tío Es muerto, tío Del todo No, me quedo No te voy a hacer el aire Es que la chica Tío, espérate, tío Espérate, te voy a hacer Ay, no quiero echar la parte de la mierda, tío Esta estrategia falla, tío No sé lo que falla Porque mi viento se me de frente No sé por qué No sé por qué Falla alguna vez Esta estrategia y no estoy bien Santi, yo creo que la voy a palmar ¿Quién? Yo creo que la voy a palmar Me habéis tomado por top He muerto, tío Tres veces me está mal Vamos, tú puedes Tres veces me está mal 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 Al menos podemos ver Tres veces me está mal Dios mío, tío Practicar algo de formas Te muebles Curuteco, yo mañana si me conecto a la Play te agrego Que dice si la agregan Yo te agregaré Yo esperé que te caiga en un toy en fase crítica No tengo afterlife, no tengo nada Me cago en todo No tengo una inmunición Solo queda esto Quien se ha ido ahora Chavales tío, la estoy cagando mucho Yo soy un hijo de un libre Le estoy cagando mucho, tío Hola Se me cayó otra vez A mi se me ve lagadísimo, tío Y el directo porque yo con la conexión que tengo De alguna manera te cambia Atenta que la cago Mira A mi aún me sale que estás con ser afterlife Nada, 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 se lo voy a recuperar ahora Muere o qué hace Ya está, tengo una fila Ahora el costumbre no cagará en esta congata Eso es difícil de parte de él Es que cuando activo la trampa y vuelvo Yo, 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 él dice Oye, mi, eh, mi ¿Qué? ¿Qué dice? Se le corta la bolsa Se le corta la bolsa Y la speed color Se va a hacer full uso La tormigo en esta Pero tengo la EP5 Tengo la EP5 Porque la tormigo se me gastaba mucho Las cosas ya son chicas no bastantes Tú puedes, Frank, tú puedes Tío, el mínimo llega a las 50, tío Pero, espérate No voy a ver, estoy pagando en todo Cuando muerda Y el equipo es sí, a mí Es que, vale La cepillan con el perón Pero cuando activo la trampa Y se acaba De la puerta Y me viene todo en mi diferente, tío Y no sé por qué Y ahora sacaba aquí, ¿vale? Tengo aquí la pelota hecha ya Y me van a venir todos los homies de frente Ahora Mírate directo ahora A ver, a ver, espera Ahora lo he hecho mejor Pero es que me viene el homie de frente Ya sé lo mismo que tengo que hacer Vale, vale, ya le he pillado el tujillo Ya creo que le he pillado el tujillo Detrás de esos ojos no hay nada ¿Verdad? Eso es un tío, sí, o el tujillo Así que ahora Joder, deposito munición inmediatamente Vale, 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 vale Me habéis tomado por esto Me habéis tomado por esto ¿Verdad? ¿Verdad? Estoy caro no 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 sí bala y saludo y ha metido una milícima antes de que se acaba la trampa y mucho más que se acaba la trampa y va a la trampa al perro lo voy a mirar ahora así es súper falso uy que muero no es la primera vez que estoy rodeado no será la última y se dice que yo que haga pelota activa la trampa acida y no te vayas a las escaleras vete a donde la mp5 lo voy a hacer ahora eh porque no me está montando carnal a la tarde de allá dice que él llegó a las setenta y nueve y que la recomienda pues lo voy a hacer que yo lo voy a decir lo voy a hacer que yo lo voy a decir no 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 se va a hacer por favor bienvenido haciendo que me matan ya te lo he dicho Te mataron No, no, pero estoy Dios mío ¿Dónde vas? A mí me va que estás por el Por base de llegar ahora a la misma Titán Espera, espera Vale, vale, me he salvado Al menos por lo que tiraron los alumnos A ver, yo, él cuando haga la estrategia esa Cuando active el tránsito, entonces lo pone por aquí, ¿no? Supongo Tendré que poner por aquí a hacer pelota Es que a mí, a mí el franco, sí, yo paso a activarlo porque Siempre que lo activo me mata No, yo no lo activo, me estoy dando la vuelta Y me matan Es una guarda súper rara Jate, espérate que muero Uff Joder, tío Que vaya niñe, yo, esto lo han parcheado o algo Porque Esta teña antes era más fácil, tío Yo no sé, era más fácil Llegué a la 8.5 Y además está pasando la misma vida Que he salido de aquí no los de modera sería igual a a la parte no el partido ayer si no tenía ya. Hostia. Tu tío. ¿Qué? Se te quedaría más fácil pero tengo que hacer pelotas fuera. No sé. Si tal deja la plente, diga ahí y descansa. No, no, no. La verdad es que la gente es un poquito más fácil. Porque después los semis no me vienen de frente, pero... Yo me voy ya a dormir, tío. Voy a ir a ti, Odio. Te dejo solo. Tío, a ver si me te das a esas partes, le mando un mensaje. Adiós. Adiós, guapo. Te quiero. Suscribiros a mi canal, Sandy Matón, hago promociones. Qué tonto, tío. Adiós. Métete. Oh, ya vale. Ya paró un momentito porque le ha caído mucho, tío. No se sabe lo que me ha pasado. ¿De dónde? ¿Qué? Porque se ha quedado a dormir, creo Así que mañana tiene que madrugar Dile a Razor que se meta Dile a Razor que se meta Ya pones la imagen, tío Dile a Razor que va a beber A ver, el 12 de septiembre hoy es Santa Carmen. Andazo, ¿te va todo bien? Sí, sí. Bueno, ya seguí ahora. A ver si es dispuesto en la refuerza. Guitosín. Guitosín. Dile la razón que se meta el equipe. ¿Qué ha dicho? No tengo ni siquiera. Guitosín, ¿qué te ha dicho? Guitosín vive en su puto mundo. ¿Qué pasa, tío? Que he tenido que reiniciar el móvil, tío. Es que digo, ¿está bien? Y me hice grito sin que estabas ahí y que te había apretado el ordenador o yo qué sé. Se me ha quedado a pillar el ordenador. He tenido que reiniciar otra vez. Un follón. Vale. Eh, que me matan. Vale. Tío, yo he escuchado sin afterlife. Le has cagado terriblemente. ¿Por qué ronda vas? La 45 y sin afterlife. Es que estamos haciendo un nodos en granja y me están liando. Espérate, me voy a cambiar de micro. Estoy sin munición y no... Sin solta munición y no te cuesta. Comandazo de cuchillo. ¿Cómo no? No, no, no. No, no, no. A esto lo llaman el cobrador infernal. ¿Me da munición o qué hace, tío? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? ¿Quieres saberlo? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? que soy un hombre puta soltarme a la munición soltarme a la munición soltarme a la munición soltarme a la munición y que no me suelta munición a ver tío hola tío soy Kena agregame en el Kipe yo te consigo de acuerdo mireme en Kipe tío esta ehh 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 y y y y que paso chavales todo bien todo correcto y yo que me alegro hombre yo me alegro por ti y tu lo sabes ¿alguien mas ve lo que esta pasando? ¿alguien mas ve lo que esta pasando? ¿alguien mas ve lo que esta pasando? quiero saber por chavales too dale gas dame munición x 3 gates Otra historia, forma de colocarlo. Bueno, yo he venido aquí a darte mi apoyo, moral y alma, así que es donde vives y te doy de la mano. La emulsión a la calavera, bueno, algo malo. Calavera, todos quedan a la primera. No se ha empezado todavía a hacer la estrategia, Juan, lo que parece. Ah, ¿qué estrategia? La de la trampa. Sí, pensaba, lo que pasa es que muero. A lo mejor la han parcheado. Sí, la han parcheado. Sí, sí, creo que sí. Pero no encuentro explicación. Vale, se acabó. Activo la trampa, ¿vale? Cuando salgo de la trampa de la... Hostia, bruto, me cago en su puta madre. Espérate. Espérate que no ha sido la cara. Que hostia. No sé ni cómo lo se pasa. Cuando salgo de la trampa y de la puerta de la cafetería, me vienen todos los homies de frente. Todo, todo, todo. Y no sé por qué. Voy a cerrar este juego. Acabaremos mucho más. No lo hago porque estoy empezando aquí. Ojalá que el bruto me dé un minceguroso, ¿no? Me habéis tomado por todo, ¿eh? Joder, tío. Que no lo diga bruto. Bueno, ya se lo he quitado. Tata pum, que bien. Acabaremos mucho antes. Me disparamos a la cabeza. Vale, vale, vale. Tata pum. Tata pum, bien en bruto, bien en bruto, bien en bruto. Alguna otra estrategia para hacer, que si no te funciona la de la lluvia ácida. No sé por qué es la verdad. Puede ser la más lenta de todas. ¿Qué, qué? Puedes hacer la más lenta de todas, que es en el puente. No, no, no. Se hace pelota bastante bien. Sí, pero... Ah, entre esos ojos pa' y nada. Nada, esa no. ¿Está aquí? ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí, sí. Para que lo muerda a ella. Tío, se me ha bloqueado ya dos veces el ordenador, tío. Tío, el porno. Está un porno. Tía puta. A ver qué me ha dado el bruto, tío. Dime qué me ha dado la misión. ¿Tiene por la puerta? ¿Tiene por la puerta? ¿Tiene por la puerta? Sí, en misión. Ahora es tu juego, bruto. ¿Tiene por la puerta ya? ¿Tiene por la puerta ya? Dime qué se me va a dar la misión. Sí, hombre, ahora te voy a tocar el reto. Bueno, yo voy a dejar de jugar a este juego. La verdad es muy bueno. ¿Y lo hace cuál? El Dragon Age. Me va a hacer esta pedería, tío. Es un grupo de... Un RPG occidental. He cambiado la estrategia. Dime. No puede hablar que te queda pillado con la vida. Vale, da igual. A ver lo que va a pasar ahora, ¿no? Me voy al COD, que no hay que pensar. Bueno, hay que pensar, pero... Poquit... Porque este juego tiene muchísima estrategia... Acertijos. Y como que a la una y media de la mañana, como que... Bueno, ni cuarto. No me apetece mucho pensar. Oye, pero... Oye, pero... Captiva la trampa, asia y hay 8 en la del 610. Eso es lo que está diciendo, Kenny. También. Ah, te iba a decir exactamente eso. Lo que un tío que te está diciendo esa práctica. Esa es la que está diciendo ahora. a los no me voy al blanco azul, me voy a ir al blanco azul voy a seguir tío, ya se han echado todas las ganas de guau intentadme hacer el easter en que Carlos vemos ¿solo? sí, ese easter es el único que se puede hacer con los ojos que se puede hacer solo hola hola si alguno de por ahí del streaming quiera ayudarme es un poquito y pantón a ver los chicos de los que se encuentran en torno a la parte del trabajo ha esto es un puto circo, un circo de muerte es un puro circo, un circo de muerte abrid los ojos, muchachos ¿Alguno más quiere probar esto? Me voy a poner una botella de agua Vale Ni siquiera recuerdo cómo dejo todo esto Las cosas se han complicado bastante El otro día estaba jugando pena Me encontré con unos randoms que es que no podrían ser más tontos O sea, damos un punto No, 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 cálmate, 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 cálmate Te estoy pasando por encima de la laga muy bien Vale, ya está tarde Tío, pues el otro día estaba en un modo de idea Y encontré la gente más rastrera Que viste en toda mi vida, ¿sabes? Hacían todas peterías Para que... Hacían perrería para que... Para que tú no guarde una partida, tío Fui a mejor a la monta y salí Y se suicidaron encima en medio del pagapas Y no pude con mucha misa de tío Para que vean cómo era Y yo me cagaban todos, ¿sabes? Pues el otro día Me encontré un tío que lo que hizo fue Coger, poner el... Su arma a mejorar Y se lo hizo de la partida Y luego no se podía mejorar Lo que veas Lo que veas, lo supone que puede ser mi gente Bueno, ya me seguí Que después de estas últimas capadas Se me ha puesto la... Bueno, yo voy a empezar a hacer... Para que tenga los tres afterlides, vamos a entrepedirlo rápido La intro del mapa de Call of the Dead me encanta Yo ya no tengo ¿Está bien? Sí, lo tengo que ver ¿Está bien? ¿Está bien? Esto es el arco Esto también me gusta porque es muy lenta aquí Es que me está haciendo estos easter eggs porque quiero hacerme el de Moon Yo el de Moon sí que me puedes ayudar Y si sí que lo tienes Yo no lo tengo ¿No tienes Moon? Ah, no tengo el de él Ya, pero eso que sí que me puedes ayudar porque si tienes el mapa Sí, sí Hay que dejarlo No, no tengo el de él Dios, 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 Dios. No, 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 espérate, espérate, espérate. Me he quedado en campo. Vicky. Está bueno todo. Ah. Estoy hecho trampa y no puedo, no puedo salir. Ahora salió. Uff. Ya lo he visto, ya lo he visto. Voy a cerrar la cama de ver. He gastado más de algo que no era. Programa usos para streamear. Eh, no tengo la parte. Open Broker. Me habéis tomado corto, eh. MPL. Cuidado, voy a encender este sujecito. Hola, hostia. Hostia, qué va, hermano. El Brutus es una niñita comparado con el George Romero. Hola, ¿hay alguien más aquí? George Romero es básicamente un zombie, que tiene una vida increíble y está jodiendo por todos los magos todo el rato y lo que hace es, en fin, una especie de par, es metal, con la cual puede ser electrocuta, golpear su liga de electrocuta y todo eso de vez en cuando se cabrea, hay un bomba de agua por aquí, pero Román, que se me va caminando ¿Undo lo puede matar? Se puede matar, pero es que tiene una vida impresionante Yo no lo he matado ¿Por qué? No lo he matado Yo nunca lo he matado porque la vida que tiene es increíble Básicamente es como si intentaras juntar, lo que se, 17 puntos Si Pero luego cuando lo matas que puede... que se me mata, 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 se te mata, se me 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 mata... ¿Coletas? ¿El qué? No, no, estoy viendo nada de una cosa aquí George ah, para relajarlo mi cárcel es que se le da un robot Vale, te voy a dar el cacoletas, que hace en miniatura el mato, yo me da pereza hacer en miniatura. Luego cuando haces el easter egg, te suelta, en vez de la magrina, te suelta la Wunderwag, o para los entendidos, la Wunderwag y Jinchu. Sí, nunca le dispares a la cara con una gipel. ¿Y la Wunderwag te quitó la Wunderwag? ¿Cómo dispara? La Wunderwag hace lo que hace es disparar con tirote de rayos, se puede decir, es que no son tirotes, como cartuchos, electricidad. Y bueno, ahora luego te lo enseño Si, si, yo se cual es Bueno, no le quita nada Lo le hace imposible Y eso no mola nada Sabéis lo que va a pasar ahora, ¿no? Bueno, no le quita nada A no ser que cambie algo Le enfrento a la gran despedida Ah, y una cosa que hace Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Ya está, ya está ahí Que otra cosa que hace Que me acaba de enterrar Es que le explica a los zombies Y cuando le explica a los zombies ¿Cómo es todo un puto pico? Que hombre, bueno, es como un lastigual Eso es decir, que a los zombies es como Bueno, el chornero ese es como el grande, ¿no? De barbie Se puede decir que sí, pero en zombie Esto no va a acabar así Por eso estoy seguro Eh, zapullos Es algo para vosotros Hay otra cosa que no sé si sabrá Es que no te puedes mantener mucho tiempo en el auto Sí, sí, que te congelan Justo, no, después Lo que defined goed ¿No? ¿No? ¿zentos sent mouse? Te he dicho Qué susto. Sin duda, para los de streaming, si os gustan los zombies, cómpralos en Black Ops 1. Vale, que si te matan... Ah, que si te matan. Vale, empiezo al ser el streaming ya. Pero Juntas, se oye con mucho eco mi micro, ves que tengo unos cascos nuevos y... No, no, se oye, me enseño ya. No os habéis enterado, soy un cabrón peligroso. Es una palanca, Christopher. Callao, que estoy intentando pensar. Pasta, un juego alegre. Matadme, cabrones. No la voy a cambiar. Vale, gracias. Otra vez me encierro Vale, salud Esa batalla no me gusta aquí Primer paso Reconocer ya Segundo paso Asumir Segundo paso, reacusicar ¿Alguna más quiere tomar esto? A través Bueno, si Para si a alguno le interesa El streaming Estoy haciendo de easter eggs Y el primer paso Es una especie de batería Que puede estar en el tubo de arriba Luego el segundo paso Es que reventar una especie de máquinas Como a los programas Con granadas Cualquier material Que esté apareciendo en el tubo de arriba Vale, me acaba de asustar con una granada Why not ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me distrae Me distrae A ver el putio de hecho Es todo un puto circo Un circo de muerte ¿Por qué no? No os sorprendáis, no es más que otra masacre. Ir, ¿dónde están las emnex? No, no están las playmores. ¿Dónde están las playmores? ¿Dónde están las playmores? No salgo. No salgo, sí salgo. La siguiente onda es la estrategia que te lo sabrán tú. Guau, yo el primer día de que salga este nuevo me voy a aburrir, voy a intentarme sacar la cien. Seguro, o sea, voy a llegar a la ronda cuarenta y me voy a saltar el disparo. Eh, Capullo, me ponen como para vosotros. No salen más o qué? No salen más o qué? No salen más o qué? No salen más. A mí lo que me apetece es sacarle una ronda alcillas en cooperativas. Tengo dos jugadores, tres, cuatro, veintisiete jugadores. No, pero es que yo creo que con ese mapa la han cagado un poco porque salta mucho el spawn y la táctica es cambiar. Sí. Yo creo que la han cagado bastante con ese mapa. Ya le. A meter tantas cosas se la vea mucho. Eso sí, para los que sean así bajillos. Para los que no tengan mucha idea. Pues vamos. Ya nos va a gustar mucho porque van a llegar a la ronda social. Se van a motivar. Se van a motivar mazo. Sí. Y eso que yo no es que... Perfecto, una ballista. Y eso que yo no es que me haga ronda muy alta. Muy alta, eh. Lo más sobre. ¿Vznau cuarto? Lo más, lo más, lo más, lo más. Se van aéat prins de un plazo y el recorrido muy alto. Sí. Haciendo las 10.53. Lo más tarde antes., ¿Estás jugando individual, personalizada o lúdil? Local. Mejor. Sí, sí. Porque si no, maldito George, ¿cómo lo odio? En serio. Yo odio que literalmente la comadre. Vale, en cambio, hay que cambiar de estrategia. Cambio de estrategia. Me da fuego. ¿Es el que vas a probar? Nada, de antes. De cafetería, antes de irme en la puerta. Activo trampa y me meto en la puerta. No pensó coger el cabón. ¿Un porto? Sí. Lo que pasa es que me hubiera hecho muy de frente, tío. ¿Sería dos cabons? Vale, vale, vale. Así, sí. ¿Hay alguien más aquí? Vale, como está pronto. A ver lo que va a pasar ahora, ¿no? No. Ya estoy en punto de completar el segundo paso. No, que no ha muerto. No han tirado. No, no, no. Vale, 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 vale. Lo peor que veo de este easter egg es que tienes que conseguir un arma en concreto para el esti no se puede ni hacer ni nada, dos armas en concreto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El BR-11? ¿El BR-11? Eso lo que hace es que tienes que transformar a una persona en un tono bien humano. No, no, no. Ah, sí, sí. No sé si se ha tomado un poquito. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Y ahora... ¿Y alguien sano o qué? ¿O tenías que llevar? Tenía que petar una especie de cosas Entonces, me he fallado con la granada Ah, sí Me han dejado rojo, me han dado un golpe, te hacen muerto Las joyas esas han usado sus citas Cosas estas rojas No sé Yo mañana voy a hacer un live Voy a buscarme algún programilla para hacer un live Tiene ya el partner Tiene ya el partner ¿Qué? Tiene el partner ya Lo del Youtube, la mierda de este del Youtube LOL ¿En serio hace este su partner? ¿Qué? ¿En serio hace este su partner? Que el partner de Youtube nunca se hacía esta tía Ya, pero no tenía ni puñetera idea No tenía ni puñetera Era Hoppen incomprendido Pues creo que Youtube no te deja salir, eh Del partner Yo creo que me voy a crear una nueva cuenta de Youtube No era como la mierda No era como la mierda Se empieza desde el principio y ala Tampoco tengo muchos suscriptores, tengo 22 Ya Vamos a ver Digo, la mierda de este suave No está Si ¿Más hasta por ahí? ¿Qué te pasaba antes caso? No No Están muy bajos Si un poquillo bajo ¿No? Sí, ahora sí, más o menos alto Bueno, sí, un poquito Mejor, mejor ¿Qué hago? Pregunta, ¿alguien de la llamada tiene el Black Ops 1 con los packs? No ¿Te apetece hacerte el easter egg de Call of the Dead? No Es que eso de los easter egg tira las acasineres uno Yo me voy a jugar a zombies, no sé a qué Pero voy a jugar a un mapa o algo Estoy muy seguro Sí Quizás tension Voy a subir el equipe, tío, lo llevo abajo Voy a jugar, voy a hacer el, intentar el no más, voy a jugar no más ¿Qué es eso? Bájate un poquito el sonido del equipe de tu micrófono, Pablo Sí, Pablo, ¿no? ¿Pablo era? Sí Bájate un poquito el sonido del equipe de tu micrófono Ok No sé si me lo he escuchado, ¿le voy a escuchar mi? Yo sí te escucho No necesito terminar el bajo Ah, vale, rato, rato Rato, rato Ali, ya lo tengo un poquito más bajo Así más o menos Sí ¿Dónde va? 48 28 A ver, ya lo he escuchado Yo me voy a un montón Bien, muy Eso por qué, pero últimamente solo me toca a Richtofen Una semana, en día Ah, vale, para que se me ha traído Vale, yo también me hacen el enlace a la preciosa Y yo, pues otro es por, ¿sabéis por qué individual? En los mapas en los cuales está Richtofen ¿Siempre te va a tocar Richtofen? Antes no, antes te tocaba siempre Dempsey Ahora te toca Richtofen ¿Por qué? Mira, dice Grutosi Vamos, un albarito Bienvenidos ¿No se te escucha? Habla por aquí, Grutosi O sea, yo por la clima te escucho, Grutosi Ah, pero ¿qué está? ¿En el Black Ops 2 o en el Black Ops 1? Yo en el Black Ops 1 Ah, va, pues dale, Grutosi va, únete, 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 únete ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a jugar con el astronauta del baritán? Joder, ¿qué estoy diciendo yo directo? Sí, sí, no, genial Joder, ¿no? un grupo lo que pasó en un grupo manco en el grupo en un malo que las pasas aunque no sé si esto se dan yo creo que a mí el destino me odia o algo porque lo mismo le dice a la capilla que era malísimo y luego me saca una partidaza una partidaza entre comillas o la mejor partida que he tenido voy a hacer un instar de rise que es muy sencillo es mejor hacer un arma y disparar una especie de botón tico y luego buscar unos ositos tebils y luego si acaso a lo mejor el no doors que se puede hacer viste esto no va a acabar así bueno no 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 el pueblo n un grupo de los dos el cine con la gente un gran nombre de otros dos 29 de la última de modo que vale voy a bajar el volumen de mi televisión este juego más falso que las paredes de papel de verdad mira tío hasta el camión de papel te muero, te muero, te muero me va con reparto yo querías, this is Black Ops osea, this is Call of Duty en Battlefield eso no pasa pero en Battlefield no hay zombies estaría guapo joder, lo has descrito a un zombie eeeh, this is Black Ops si, estaría guapo eh poder montarte a un gallón y disparar a los zombies creo que me voy a ir el DayZ y yaa y yaa y yaaa Ese frita me ha turbido el cabrón, eso no vale, que guarro eres tío, que haces a turbiendo Ese perro tío, donde vas, que perro, que verga, que sangro, que tú si eres un guarro, que más abro, un guarro, que más abro, un guarro que más había, uuuuh, estoy por dejarlo a las 50 y seguir mañana, no, dejarlo de esto, de pagar las 20, las 100 tío, uuuuh, furniture, y eso siguiente, esta dura la chica la verdad, que estas ver laść, donde estás agarrado de esto, nada más cerca de eso, love el video y todo esto pues lo dijeron, no donde están por eso también 2 mandó a los últimos los hombres un gran rincuente de parto Se queda media torna ¿no ya? Menos, la ultima, quedaran un montón ¿Tu aleado? Yo creo que si ¿No lo calculas no tu ese? Si, mira, esto ya se acaba, tu ultima le ha dado 1,50 ¿Pero quiere decir que no lo calculas en plan que la calculadora son vitales? Si, si, si lo calculas Me habrán mas menos unos 200 y pico zombies entre 24 y 7 No se si por algo ya eh Si, si, la voy a dejar abierta Si, si, la voy a dejar abierta Que si vamos Se realiza Uff Si, si, la voy a dejar abierta No se lo escucha, tío Yo que te lo escucho No lo escuchais yo tampoco eh Yo ya que no puedo con mi vida, tío Estoy cansado Debo el directo Nada, 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 nada Voy a poner la foto de esto Ya hace un descanso, ¿vale, chavales? Va a hacer un minuto de descanso así Ay Gritofim, no te escucho, tío, una mierda Yo no se si soy yo o son todos No, no, es el, es el, es el, es el, es el microfim No vale, gritofim, ponte el micro más en la boca, el ordenador o algo Yo, si quieres, no te mato Supongo que estás ahí parado con lo mismo O sea, yo no... Estoy tranquilo que no te mato Ah, vale, yo te muevo esto, te mato Va Va Voy a jugar a clásicos Va, ya está, no, no mato más, gritofim, la última gritofim País No, final factores se ha hecho Como una película general,ucípica, directa Fr TensorFlow mira, 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 mira a ver a ver este me voy a hacer un like y el equipo al caso de que el papón alisí de culto a mí se escucha el el equipo la ponida sí los 50 soles ¿Qué capturadora la tienes tú, Fran? ¿Qué? ¿Qué capturadora la tienes? La EasyCaptic Pues llamadlo a capturadora Uff Me explicaba ahí hacerlo Me explicaba Tú tienes una LGD, ¿no? Sí, la Avermedia Lo que pasa es que yo no puedo hacer directo Yo tengo que comprar la Avermedia ¿Por qué? ¿Con la Avermedia no se puede hacer directo? A ver, no ¿En serio? No, en serio ¿Pero si por qué la haces directo? ¿En serio? ¿Por qué la haces directo con la Avermedia? A ver, este tiene un poco Es que no... He mirado por internet Y que va a lo que puede que sea una gran mierda de pico, cabrón A ver, es un trigo ¿Qué programas para grabar? ¿Qué programas para grabar? El solo ¿Para grabar con la Avermedia? Ah, no, para grabar, no Para grabar, grabar la Avermedia, mi disco duro Ah, que no es... ¿Qué? ¿Interna en la playa o qué? Hostia, entonces... Hostia, entonces... ¿Qué? Hostia, entonces... Hostia, entonces... Hostia, entonces... Hostia, entonces... Si no fue el interno, sí, pero es que ese interno no sé qué tiene que hacer Hostia, entonces... Hostia, eso es otra... Hostia, entonces... 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 Uh, a ti no te las parás ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En qué recostas el 9-2 de DieRice? No va bien, no va bien, pero el familiar es la 31 Voy a intentarlo. ¿Y en cooperativo en qué ronda están? Hostia, en cooperativo la 30 o 40, es más joder Hostia, ha sido soltado en el sartén Hostia, ha sido soltado en el sartén Hostia, no topaste el piso si no te vas a hacer Hostia, no topaste el gordo Adiós Hostia, sí Hostia, no sabe Hostia, no se tiró Ah, chico, bueno, pero no tengo misión. ¿Qué? ¿Había usted la puerta de la lavadora? Sí. Tiene que haberlo hecho, ¿sí? Tiene que haberlo hecho por abajo, pero bueno. Lo que dice, lo de la Honda 1, ¿sabes? Lo de conseguir 7 milímetros de punto. Te cuido con los Kaboom, que son muy reaccioneros. Ya. Vale, me quedan seman. No, no, salí, salí. No sé cómo, pero salí. Hostia, petirro. Te hago la hostia, me hago la hostia. Mátame, mátame. Ahora no está súper rojo, ¿no? Por cierto, si me permitís recomendaros un juego, os recomiendo un montón el To The Moon. Sí, ¿de qué va? ¿De qué va? Es un juego, es un juego de pura historia, es pura historia. Y es increíble, o sea, yo me lo he pasado, cuesta 2 euros en Steam. Me lo he pasado y te juro, me he puesto a llorar. ¿Qué bien, tío? Este juego es buenísimo. Es un juego que trata de que tú, bueno, tú. Los protagonistas, entre comillas, son 2 científicos, como 2 científicos, que trabajan para una especie de agencia, la cual permite a la gente, los ancianos, a revivir sus vidas. Bueno, no revivirlas, sino modificar sus recuerdos para que se hubieran escogido las elecciones adecuadas para poder cumplir sus sueños. Bueno, tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Yo, es que no tengo palabras parecidas, yo solo digo que lo juguéis, pues tampoco he costado mucho, cuesta 2 euros, 2,50. Y... es brutal. Yo es que no tengo ni en Steam, tío. Guau, tío, 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 tío. Mira, esta exactamente a... voy a mirarlo A dos euros con treinta y nueve Vale, yo es que si tuvieras tiempo, al menos me lo compro Y te puede... tienes unas cuatro horas de juego Oh, munición, que grande Y la soundtrack es brutal La banda sonora O sea... ¿Vosotros habéis jugado alguna vez al Final Fantasy? No... Si... Los antiguos, me refiero al 7, al 8 El que? El que? El de Sephirothchi, ese es el 4 Ese es el Final Fantasy 7 Pues... el creador de esa banda sonora Nobu... Nobu... No... Que no tiene un número, noburo una Vamatsu o algo así se llama Ehhh... Pues eso ya sabéis que es buenísimo Pues el creador de la banda sonora de este juego O sea... Pensar... es tan buena la banda sonora que se puede crecer que hasta que la ha hecho él hasta que la ha hecho no hubo no hubo la marcha yo me voy a ir a Tyre Rice si alguien se quiere venir estas jugando todos los dos creo lo digo estos dos realmente no tiene que aprovechar que al final de la semana toda laets es el aire que tiene mi la 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 las las 4 15 12 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 Dice que esta conchado el pasión de la tienda directo Voy a llegar a 1.52 y lo paro Y si llego, a ver si no muero Y esto ya que quiero motivar ¿Lo paras y continúas o lo paras y paras? No, lo paro y sigo mañana O a lo mejor llego a las 5.55 Y si llamo a ver si le pudo Va pues tío, yo voy a meter un micón en la play Y si a costar ya tío, no se que me va a pasar Y voy a quitar el miris para que ya te va a tener el error Venga tío, adiós Adiós A ver, quiero mirar un momento la calculadora zombie ¿El qué? Calculadora zombie Pues quiero ver un momento A ver, quiero ver cuántos zombies me vienen A ver, ¿en qué ronda? Las 52 partes que estoy mirando yo Ah, la iba a mirar yo Pero bueno, de igual A ver, 52-51 estoy Espérate 51 Esa es una 51 251 entre 24 251 zombies Si, entre 24 Son unas Casi 10 oleadas Si, 10 oleadas 10 oleadas Y no controladas Cuando tuve la trampa 10 veces 10.000 Ok Esta es la primera No, yo creo que la voy a activar Si, 10 veces Porque los otros 14 de estos Lo voy a matar No, 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 no En el world record De cualquier mapa De rondas Está en la ronda 3000 Claro, pero Pero en En blanco En world war Hombre, legal es El record normal de ronda Normal, normal Es la 200 y pico Si 209 Pero en world war La 3000 Todo 3000 Porque Es que en ese juego Los zombies A partir de la ronda 50 Solo te vienen 24 Por cada ronda Pues si Es muy fácil O sea No solo de 24 Sino solo 24 Si, si, si Y claro Sinonuma Tienes La trampa La usas Y la mierda La oleada Tanta Vale Segunda vez que Utilizada Tanta Gracias. Gracias. Lo tengo para el ordenador. Y a mi este tipo de juegos me gusta bastante. Yo, la verdad, no lo quiero comprar, pero me lo he descargado. A ver, que cena de que utilizo la trampa... ...matar a la pared de carne, o al menos intentarlo. No, 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 no. Te ha quedado terrible. Te ha quedado terrible. Uf, voy a salir. Vale, vale, voy a salir. A ver qué buenos están estos picos de pan. Pan de pipa. No, no es pan de pipa, es pico de pan. Ya, ya, ya. Lo decía por el futuro. Es de pan. Si es que al español que no le guste el pan, es que es raro. Por eso. Porque el pan está buenísimo. Hasta que engorda mucho. Y tampoco... No engorda. No engorda. El pan no engorda, eh. ¿Cómo que no? No. Es un mito que se ha hecho. Lo que engorda es meterle mier... ... meterle jamón y todo eso, pero... ...una barra de pan a palo seco... ...no engorda. Tú te le presioniste ahora, eh. Que no te lo digo yo. Lo dice mi abuela. Tienes que estar con un relax. Ya, perdí la cuenta, por qué hubiera sepulsa lo tanto. Para decir, me hubiera la cuenta. Me quedan cuatro ¿Qué tal? ¿Sois gilipollas? Tocito sí Te quiero ¿Qué has jugado con el Baritán o qué? Oh También tía seguro No 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 Uff Cómo me estoy escapando tía No sé ni cómo me estoy haciendo está más épica por dios la sexta faltan treinta la cuarta qué fin de ronda LOL es medio mala ronda porque la he acabado ya no sé, tío a ver, va a tomar con las trampas a ver, cuánto peñe viento cero, guay para ti cuesta un mapa favorito que hayas jugado Kino Ascensión Ascensión Rubo pero te lo recomiendo muy buen mapa voy a mirar esto tengo miedo desde la predicencia la ronda doscientos o sea, la ronda cincuenta y dos no sé cuándo pon en el programa este tuyo a ver cuántos zombies vienen en la ronda mil estaría un mapa por vivir cuantos ostia ostia voy un jugador, dos jugadores, tres jugadores o cuatro cuatro jugadores trescientos cuarenta y seis mil setecientos cuarenta no a saber cuánto durará esa ronda bueno imagínate la ronda un millón no 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 se respeta el ordenador bueno chavales, espero que les haya gustado la ronda la ronda titula streaming y grabemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias.